Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí es Rafa. Vuestro youtuber Oleskull de confianza. Tras mi reacción al vídeo Argentina es diversa, en nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes. Ha habido algunas personas que cuando han visto la reacción mía a este vídeo, se han sentido a lo mejor un poco ofendidas. Y la verdad es que yo no lo entiendo. Yo sé de más que este vídeo era un vídeo promocional para la feria mundial que se iba a celebrar en Argentina o se va a celebrar en Argentina. Y ya lo sé, es un vídeo promocional que tienen que enseñar lo bonito, pero que yo no estoy criticando a Argentina. ¿Cómo voy a criticar yo a Argentina? Por Dios. Pero sí, más del 60% de mis suscriptores soy de Argentina. Y además, para mí Argentina es un sitio que la verdad me encantaría conocer. Estaría loco por ir una temporadita a Argentina. Pero también tenemos que reconocer que esta clase de vídeos, no porque sean de Argentina, sino que son vídeos corporativos, en plan, para vendértelo mejor, cuando todo es mentira. Y vídeos, de hecho, hay de todos los países, de todas las características y de todo el mundo. Así que como me habéis recomendado bastante que escuche esta canción, Argentina da al palo, que dice Fizz, que demuestra la realidad de Argentina, tanto lo bueno como lo malo, la corrupción, bla, bla, bla. Digo, ostras, pues habrá que escucharla. Y escúchame que te diga, yo no es por tirarme el pegote ni me ni mea, pero, Guillo, suscríbete, déjate un like, sígueme en las redes sociales, porque después, cuando yo tenga ya 30 millones, 40 millones de suscriptores, ya no te voy a hacer caso. Ahora a todo el mundo que me habla por el Instagram y todo esto, yo voy contestando y tal. Yo después, eh, no me diga que no te lo ha dicho. Y bueno, Guillo, pues vamos a ponernos los casquitos, vamos a escuchar la canción de Bersuit Bergarabat, la argentinidad al palo, que es el que ve el nombre del grupo, es que es para comérselo. Bersuit Bergarabat. O sea, tiene nombre como francés, así. Sucesos argentos. Sucesos argentos. Qué bueno. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacores. Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virome. La otra puso esa quimia, el 6 a 0 a Perú, y muchas otras cosas más, la argentinidad al balón, la argentinidad al balón, gigantes con buenos felicos, campeones de fútbol con ceo y coqueía, los Gatti, Barreda, Monzón y Corderas también, matan por amor. Dano Gallego, judío, criollo, polaco, indio, en negro, cabecita, pero competido en francés, no somos de un lugar santo y profano a la vez, su mistura de alta combustión, la argentinidad al balón, la argentinidad, al balón, la argentinidad, al balón, la argentinidad. Hostia Que bueno Está super guay tío Es que muchas cosas no las entiendo Ahora Ha habido fotos de Me imagino que a lo mejor serán políticos O no sé Hay muchas cosas que no las entiendo Pero lo del principio está super guay Todas las cosas que va diciendo tío Y la competitividad Ahí me ando en el bate A ver si la tiene más larga Esto es muy bueno tío Estaba la mueve De la furgoneta Brota el encanto Del suelo argentino Ya se va Que fuerte colega Madre mía Se la han tenido que comer en su momento Diciendo que Maradona Que es lo mejor de Argentina No sé qué Criticando eso En su momento Se lo tendrían que comer a este cantante Porque Maradona en Argentina Es como un dios Está lleno de simbolismo tío Me gustaría entenderla más la canción En el orto En el orto Qué bueno 20 satélites La función de los padres Para esto Buu Esto va de pedofilia Mira Qué fuerte colega Qué crítica tío Más buena Están diciendo muchas cosas No sé quién es Favaloro ¿Cuándo vos fuiste? Ya fui y vine 40 veces ¿Cómo no creen que no quede el sur? No puedo de mierda Estuve una maca de gana Este país está lleno de ladrones Yo ¡Argentino! ¡Docones! ¡Uh! No sé quién es Favaloro No sé quién es Favaloro tío Qué bueno Podemos ser lo mejor y lo peor Con la misma facilidad Qué bueno ¿Qué ponen a ese cartel? Se ven El ayuntamiento Toma por culo Madre mía Qué suerte Madre mía Canalla ¿Qué pretende usted de mí? ¡Ostia tío! La verdad Tío Que me ha dejado Me ha dejado sin palabra Colega Hay muchísimas cosas Que me he entendido Pero vamos Muchísimas Que me he entendido Para nada Para entender esto Hay que ser argentino O tener mucha relación Con la Argentina La verdad Pero ha habido Muchas cositas Que sí he pillado Y la verdad Que tiene mucha Mucha crítica Mucha crítica Y muy dura Cuando saca La bandera de Argentina Como fuera la cocaína Ahí en ese plan Y después Que podemos ser Lo mejor y lo peor Con tanta facilidad Hay muchas cosas Muchos detallitos De la canción Que es que la verdad Que son dignos De Por lo menos De entender De intentar investigar Tío He estado buscando Aquí Qué significa La argentinidad Al palo Hay muchas páginas De hecho Pero yo quería Concretamente El título El título De la canción Y dice aquí Que la palabra La palabra palo En español De Argentina Significa muchas cosas Pero estar al palo Quiere decir Estar muy acalorado A nivel sexual En España Dirían cachondo En inglés Sería estar hot Aunque también Se suele usar En otras situaciones De gran excitación Por una pasión Específica O sea Que la argentinidad Al palo Dímelo tú En los comentarios Si me equivoco Quiere decir En esa canción Que la argentinidad El espíritu nacional El espíritu De Argentina De que yo soy argentino Está cachondo Está No sé Dímelo en los comentarios Pues nada chicos La verdad que me ha gustado Bastante Bastante Esta canción No me la esperaba así Para nada La verdad que Tiene mucho mensaje Mucho significado Ahora me pondré a buscar Porque es que me he quedado Con intriga De muchas cosas Sobre todo al principio De la canción Que comenta Nombres Y situaciones Que no conozco Coméntalo En los comentarios Dime tú Qué es lo que Significa A ver si me voy Culturalizando Un poco más De vuestra cultura Argentina Y déjame también En los comentarios No sé A gente Artista Canciones Que a ti te guste Que yo las viese Que reaccionase No solamente artistas Sino Había gente Que también me ha dicho Que reaccione A anuncios de Argentina A cosas muy Variopintas Déjamelo todo En los comentarios Y ya sabes Suscríbete al canal Déjame un like Y qué más Y suscríbete al canal Las tres cosas de la vida Yo soy Rafa Vuestro youtuber All the school De confianza Espero que te haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos la próxima En el próximo vídeo Y nada Sed felices Y que os quiero mucho Este es tu canal Humor y diversión Sonríe y dale like Reacciones de rap Cosas de Rafa Youtube 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 And all it's good Há 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 Gracias por ver el video.